Estamos en el mercado 20 de noviembre, donde ustedes ven a mis espaldas, se está cocinando una rica carne llamada tazajo, que ahorita se las voy a presentar en el video. Vean, hay bastante humo, huele bien rico, y ahorita quiero que vean lo que vamos a comer aquí en Oaxaca. Amigos, bienvenidos a mi país y en especial al estado de Oaxaca. Mis amigos, me gustaría mostrarles en este video un mercado que conocí aquí en el centro de Oaxaca, y es el mercado 20 de noviembre. ¿Qué tiene de especial este mercado? Como ustedes pueden ver, a lo largo de este pasillo, está lleno de puestos, tanto de un lado como del otro, donde te venden diferentes tipos de carne. Nosotros ahorita vamos a pedir tazajo, me recomendaron esa carne. Vean qué padre está en un lado, tanto del otro, las vitrinas con carne, con esos salchichas, como salchichones más bien de res. Nunca los había visto allá en Ciudad Juárez, aquí en Oaxaca los encontré, y te los asan aquí. Nada más te acercas, pides un kilo, medio kilo, no sé, lo que tú quieras, y te lo asan aquí. Vean, tienen en los puestecitos sus asadores, y ya te lo llevas calientito a tu casa. En este caso, nosotros lo vamos a comer aquí. Vamos a buscar una mesita aquí en uno de estos puestecitos, para pedir que nos hacen un kilo de tazajo, y vamos a probar la carne de aquí, de Oaxaca. Pues mientras se está preparando nuestra carne, amigos, vamos a comprar estos platitos individuales de condimentos. Vean, vamos a agarrar este de chiles toreados, vamos a comprar también pepinos, aquí está este platito de cebollitas asadas, aquí ustedes pueden ver el guacamole, salsa roja, todos estos platitos te los venden aparte, cuestan $25 pesos cada uno, y vean, de este lado se está asando aquí nuestro kilo de tazajo, y también compramos tripitas, un medio kilo, nos vamos a aventar en este día. El kilo de tazajo, para que se den una idea, cuesta $450 pesos mexicanos, y es como una cecina así muy delgadita, en serio, huele muy rico, amigos, aunque está todo lleno aquí de humo, pero la verdad, no te importa, porque huele súper rico, y esperemos que así como huele, sepa. Viajeros, como ustedes pueden ver, vamos a comer una rica carne aquí en el mercado. Pedí un refresco bien rico, amigos, vean, es este, es de mango, y abajo tiene la pulpa, me llamó mucho la atención, porque no tiene gas, y esta marca no la venden para allá, para el norte de México, y vean, ya ahora sí recibimos, aquí está nuestra carne, nuestras tortillitas, hechas a mano, vean qué rica se ve la carne, pedimos tripitas, esas bolitas ahí de res están también bien ricas, aquí tenemos nopalitos, vean, aquí ya está mi taco, que ya le di buenas mordidas, ese chile está bastante picoso, junto con los nopalitos, lo condimenté, su guacamole, estos chiles sí picaron poquito, pero le eché unas gotitas de limón, y como que suavizó el picor, y vean, le eché guacamole a mi segundo taco aquí de tazajo, la verdad, se los recomiendo mucho, cuando vengan a Oaxaca, y prueben estos chiles, que están súper, súper ricos. Aprovechamos, antes de irnos, también pedir un kilito de tazajo, para llevarles a mis tíos allá a la ciudad de México, para que lo prueben, les va a gustar mucho, y la verdad, este mercado me gustó bastante, vamos a buscar también algo como de postre, se nos antojó algo dulce, como que un pancito aquí tradicional de Oaxaca, vamos a ver qué encontramos aquí, en este mercado. Saben, amigos, me quedé muy sorprendido, al encontrar una gran variedad de dulces artesanales, aquí en el mercado, a muy buenos precios, y yo creo que vale la pena, amigos, si ustedes andan aquí en Oaxaca, llevarse algún dulce típico, amigos, para un regalo, vean, ahí esas botellas son de mezcal, que es lo tradicional aquí de Oaxaca, en diferentes sabores, vean qué bonito el empaquetado de los dulces, muy artesanales de aquí de Oaxaca, y yo creo que ustedes pueden quedar muy bien, con el ser querido, o con alguna amistad, o algún familiar simplemente, el que ustedes le obsequien un regalito de estos, que la verdad, están muy, muy ricos. Vean lo que acabo de encontrar, amigos, una de mis debilidades, que es el pan, y quiero probar esas bolitas, ahí como de maíz, no sé, ahorita le quiero preguntar a la muchacha, que me diga cómo se llaman, y este, quiero probar lo más que pueda, vean, estas son, déjenme se las pago, a ver qué tal saben, también estoy pensando, no sé si probar estos de aquí, y me dijeron que aquí venden también una bebida muy rica, así es que ahorita me voy a acercar para probarla, junto con mis galletitas. Esta es una bebida muy tradicional aquí de Oaxaca, que es hecha con chocolate, ¿verdad? ¿Cacao? Con cacao, con flor de cacao, con semillas de marina. ¿Oyeron lo que acabas de decir? Está muy rico, está muy fresco, tiene una espumita, ¿vieron ahorita cómo la sirvieron? Es una bebida muy refrescante, así es que los invito a que la prueben. Saliendo aquí del mercado, amigos, vean, nos ofrecieron chapulines bebés, también pequeñitos, y compré unos pocos para irlos comiendo ahorita, en lo que vamos rumbo al hotel. Vamos a descansar un ratito, amigos, para después regresar nuevamente aquí, a lo que es el centro de Oaxaca, para seguir caminando, a ver qué conseguimos de cenar, y mientras, pues nos vamos a ir a echar una pestañita, aquí a esta hacienda La Noria, donde nos estamos hospedando ahorita. Está muy cómodo, muy padre, así es que, pues vamos a echar una pestañita, y más al ratito salimos a caminar. Bien, ya regresamos nuevamente al centro de Oaxaca, vamos a caminar aquí por sus calles, me estoy topando con muchos turistas europeos, y vean este como restaurante, o no, sí es restaurante, wow, qué bonito está, déjenme entro para mostrárselos, es como un patio de una hacienda, vean, lo convirtieron en un restaurante, qué bonito está, vamos a ver cómo están los precios, sí, pues claro, están mucho más elevados, dado que está aquí en el mero centro, y pues vale la pena, a lo mejor un día venir y también comer aquí, ¿por qué no? Y vean qué bonitas sus flores aquí, que adornan las calles de Oaxaca, y yo los quiero llevar nuevamente al mercado, vamos a comprar pan ahorita para cenar, huele muy rico este lugar, vean qué bonito está este mercado, qué amplio, qué limpio, huele bien rico a pan recién horneado, vean aquí estas vitrinas, wow, me gustó ese que está ahí, se me hace que ahorita voy a ver qué más hay, de este otro lado para llevar ahorita pan, y cenar y tener ahí en el hotel, para estar ahí viendo alguna película, algo ahorita ya que descansemos en la noche, y con pan pues tradicional de aquí, de Oaxaca, que tiene bastante variedad. No sé por qué amigos, pero a cualquier ciudad que llego, siempre lo primero que busco son las panaderías. Aquí esta chica me está recomendando este pan, que es el tradicional de aquí de Oaxaca, pero vean, ¿saben qué? Lo estoy viendo bien, si en efecto ese pan, ya lo probé en la mañana en el desayuno, si me gustó, pero quiero probar algo diferente, es lo que le estoy ahorita diciendo a la chica, que me recomiende algo diferente. Del otro lado, vean allá hay más panaderías, ahorita me voy a dar una vuelta, y ahorita le estoy diciendo a la chica que voy a regresar, me llamaron la atención unas cazuelitas que tiene aquí abajo, las quiero probar, así es que ahorita, ahorita regreso, chica, no me tardo, déjame, voy a conseguir algo más, y ahorita vengo por una de esas, ¿sale? déjenme, voy de este otro lado, porque vi unos panes muy ricos, por acá, vean estos, a ver si ahorita pruebo uno, vean, ahí hay otro puestito en la esquina, del otro lado hay otro, en fin, todo aquí está lleno de pan, vean estos grandototes, que padres se ven, con ajonjolí allá arriba, y vean, me decidí comprar este, voy a probarlo, y de hecho quiero ir probando ahorita varios, para poder hacer una buena selección, y llevar al hotel, para a la noche ver películas, y estar ahí comiendo pan oaxaqueño. Viajeros, nos tocó bastante lluvia, ahorita está el chipichipí, aquí en el centro de Oaxaca, pero aún así, nos la estamos pasando muy padre, vean, las calles, la catedral, todo está padrísimo, aquí en esta ciudad, y bueno, ya me traje mi chamarrita, vean, traigo mi chamarra, y nos la estamos pasando bien, bien padre, aunque pues sí, no se esperaba esta lluviecita, pero normalmente me dicen, que aquí en este lugar, para este tiempo, de verano, hace un calor tremendo, y ahorita vean, está súper, súper agradable, el clima, aquí en Oaxaca. En serio, que sí tuvimos bastante suerte, de haber encontrado, un clima muy agradable, aquí en Oaxaca, vean, qué padres alebrijes, están ahí colgando, arriba de esas puertas, son unos alebrijes, hechos de papel maché, este, vean, qué padres están, están afuera, de estas tiendas, de artesanías, vean, qué bonitos trabajos, de la gente, de aquí, de Oaxaca, y me gustaron muchísimo, en especial, este como jaguar, vean, tiene ahí su lona, para que no se moje, y no se despinta, ya que están hechos, de papel maché, vean, qué padres están, en fin, todas las calles, el decorado, todo me encantó, amigos, no se pierdan el video, de mañana, porque vamos a ir, en este camioncito, color rosa, que es el turibús, vamos a recorrer, lo que es el centro histórico, de aquí, de Oaxaca, y también vamos a ir, a unas partes, que están, a las afueras, este, de Oaxaca, para que conozcan, esos lugares históricos, y ese va a ser, en mi próximo video, así es que no se lo pierdan, muchas gracias amigos, por haberse quedado, en este video, y gracias por acompañarme, en mis viajes, por México, y también les voy a presentar, lo que es, lo tradicional aquí, de Oaxaca, que son las trayudas, así es que no se pierdan, el próximo video, y nos vemos pronto, mis amigos, cuídense mucho, chao, chao.